Hola que tal amigos bienvenidos a otro video de dibujos a todo color el día de hoy les enseñaré a cómo sombrear con bolígrafo esta es una técnica genial si quieres sombrear dibujos y aún no puedes el día de hoy te enseñaré y harás dibujos extraordinarios no sin nada más que decir comenzamos materiales bueno lo único que necesitas es una cartulina de 180 gramos lapiceros y un lápiz bueno lo que hice primero fue hacer unas líneas guías para poder ubicar lo que son los ojos la nariz y los labios bueno para hacer el boceto pues tienes que hacerlo proporcionado tratar de que quede proporcionado ya que así tendremos un buen dibujo ya terminado y bueno hay algunos artistas hacen bocetos bueno yo lo hago este muchos muchos que dibujan este y también con bolígrafo prefieren hacerlo de una vez directo con bolígrafo sin hacer boceto bueno esta es una y bueno si tiene la confianza este y bueno te sientes en la capacidad de hacerlo pues adelante pero yo siempre hago el boceto y igual este también trato de hacerlo para poder ubicar bien las sombras y hacer un buen sombreado pero si tú puedes hacerlo sin boceto pues hazlo este no te detenga así terminamos casi de hacer el boceto tratamos de que siempre quede proporcionado y haciendo bien cada trazo y todo de una buena manera bueno el delineado este bueno hacemos primero un delineado antes de empezar a sombrear este hacemos una un delineado sin presionar mucho el bolígrafo ya que no queremos este trazos gruesos y bueno en este caso haré un retrato realista pero si ya si quieres hacer una caricatura o un anime entonces puedes hacer trazos más tiene la libertad de hacer trazos gruesos y ahí no hay problema la técnica se llama el tramado y básicamente son capas sobre capa de líneas o trazos de una manera es que lo más junta posible haciendo capa si te das cuenta que es una capa primero después seguimos con la otra capa vamos haciendo capa siempre manteniendo la misma presión eso es muy importante ya que al hacer la misma presión vamos a obtener trazos uniformes y entonces tendremos trazos de capas en donde no no se verán las líneas entonces empiezas a hacer más capas y más capas hasta rellenar el objeto el dibujo que queremos en este caso es una esfera empecé a sombrear la debemos la en la parte derecha a la sombra y bueno ahí es donde sombreamos más ya cuando nos vamos acercando los tonos medios hacemos menos capas y acercándonos a la tono de luz tratamos de no hacer muchas capas aquí empecé a asombrar el ojo este cuando se trata del ojo partes pequeñas haces trazos más aquí ubicamos la sombra te das cuenta en la imagen de referencia vas ubicando las sombras vas haciendo las capas teniendo cuenta de que aquí en el rostro ubicamos la sombra en el lado derecho pues haces varias capas como te enseñé en el ejemplo de la esfera y haces capas lo más uniformes posibles siempre manteniendo la misma presión para que puedas hacer hacer esto te recomiendo que practiques el ejercicio de la esfera ya que te ayudará hasta ya que te ayudará a hacer trazos lo más suaves posibles siempre intento de mantener la misma presión entonces empezamos a sombrear este lado de la mejilla haciendo capas prácticamente el tramado se basa en eso en hacer capas y más capas como te digo tienes que practicar mucho para obtener este un un este sombreado excelente aquí haciendo la nariz te das cuenta vemos una pequeña luz ahí sí entonces tratamos de no tocarlas y vamos a cuando nos acercamos a esa pequeña luz tratamos de hacer pequeños toquecitos con el bolígrafo tratando de no manchar esa zona ya que no podemos borrar con el bolígrafo ese nos dificultaría mucho hablamos de que si fuera con lápiz de grafito tenemos en más este posibilidades de arreglarlo y seguimos sombreando contigo haciendo capas repites el mismo proceso en cada sombra que ves y hacen las capas y cuando se acerca hasta los tonos medios hacen menos capas ya las menos tonos de luces ya es como te digo y toquecitos con el bolígrafo tienes que tener mucho cuidado con eso aquí en esta parte descuenta hice varias capas y en esta parte empecé a sombrear no más tienes que hacerlo poco a poco con paciencia delicadeza esa parte del mentón empecé a sombrear agregar varias capas cuando voy acercándola al tono de luz voy tratando de hacer pequeños toquecitos no presionar más el bolígrafo siempre trata de limpiar el bolígrafo ya que se forma de tinta en esa parte en la punta y entonces si no lo limpiamos tendremos un accidente y bueno arreglaremos el dibujo los labios haces trazos más cortos más pequeños ya que son zonas más pequeñas tienes que hacer trazos pequeños y siempre haciéndolo por capas como te digo este no tengas miedo de hacer varias capas al principio este cuando empiezas con el bolígrafo es un poco difícil bueno piensas que es difícil pero tienes que seguir practicando y haciéndolo poco a poco este yo antes pensaba de que no iba a poder y tenía miedo y me venía esas dudas pero bueno empezó a practicar lo único que tienes que hacer es tomar la decisión y hacerlo de éste a darle con todo y sin miedo con seguridad de este y bueno poco a poco lograrás estos resultados y obtendrás un buen dibujo un buen sombreado siempre trata de elegir una foto o una imagen de referencia que tenga buenos contrastes buenas sombras entonces ahí te ayudarás mucho no busques es una imagen plana si te das cuenta terminamos y finalizamos con este dibujo espero que te haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente no olvides suscribirte para que no te pierdas de los vídeos dale like y activa la campanita de notificaciones para no perderte ningún vídeo no me gusta nos vemos hasta la próxima